No mires hacia abajo Ya sabes que no tengo vertigo, Alistair Pues a mi me hacen unas náuseas Te lo dije lo mismo en Bolivia Intentaré mirar hacia aquí Pero si no os importa Tengo que concentrarme Contrata que salga, no va a aguantar Entra y salga Que va a partirse 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 Ya satisfecho Su curiosidad Que va a partirse Que va a partirse Que va a partirse Que va a partirse Es auténtica. ¿Has visto lo que puede hacer? Sí, Alistair. Desde luego. Es igual que ha mandado a un alivio, ¿no? Alivio, ¿no? Me hizo que sí, mi nuevo amigo, perdido. Gracias, Nisibresa. Me alegro mucho de verte. Yo también. ¿Qué ha pasado con Takamoto? ¿Dónde está? Depende de si ha sido bueno o malo. Por cierto, tengo una pista cerca de Diemsulta. ¿Quieres verla? Por supuesto. África es uno de mis continentes favoritos. Gracias.